Estás escuchando Pedro Páramo de Juan Rulfo ¿Qué pasó con Susana? ¿Cómo fue que murió? Ah, eso fue... Justina, ¿cómo está la señora? Ay, malo, Pedro ¿Se queja mucho? No, señor, no se queja de nada, pero dicen que los muertos tampoco se quejan, la señora está perdida para todos ¿No ha venido a ver el padre Retría? Sí, señor, anoche la confesó, hoy debía haberla acumulado, pero la pobre no debe estar en gracia porque el padre no ha traído la comunión ¿Gracia de quién? De Dios, señor No se estompa, Justina Dicen que Pedro Páramo abrió la puerta y estuvo parado junto a ella, dejando que un rayo de luz cayera sobre su amada Susana Vio sus ojos apretados, igual que cuando se siente un dolor interno Don Pedro también vio la desnudez de su cuerpo y comenzó a retorcerse en convulsiones Los que la vieron dicen, dicen que después Susana sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre Trató de separar su vientre de su cabeza, de hacer a un lado ese vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración Pero su cabeza cada vez se hundía más, como si estuviera hundiéndose en la noche Así fue como murió doña Susana Dicen Seguro que aquella noche el tal Pedro Páramo lloró Mucho más que eso, Juan, mucho más Al alba la gente fue despertando por un repique de campanas Comenzó con la campana mayor y siguieron las demás Pero después no paró De día y de noche las campanas siguieron tocando Todas por igual, cada vez con más fuerza Hasta que aquello se convirtió en un lamento de campanas al viento A los tres días todos estaban sordos Pero las campanas seguían, seguían repicando Algunas ya cansadas con un sonar como hueco, como de cántaro Tanto siguieron sonando las campanas que comenzó a llegar gente a Comala Gente de otros rumbos, traída por el repique que no paraba Llegaban primero solo de mirones Luego, ya con la multitud, apareció el entusiasmo Y poco a poco, la cosa se convirtió en fiesta Comala hormigó de gente, de jolgorio y de ruidos Poco a poco las campanas dejaron de repicar Pero la fiesta siguió No hubo modo de hacer comprender a la gente Que se trataba de días de duelo No hubo modo de hacer que se fueran No, por el contrario, siguieron llegando más Y enterraron a Susana San Juan allí, en la media luna En tanta fiesta que había, pocos en Comala se enteraron Después de todo eso, a Don Pedro le dio por no salir de su casa Y fue por entonces que juró vengarse de Comala Me cruzaré de brazos Y Comala se morirá de hambre ¿De qué me hablas? ¿Me estás diciendo que este pueblo se murió Porque murió Susana San Juan? Algo así Hace mucho que te fuiste Susana La luz La luz era igual que la de ahora Sí, que la de ahora Solo que no tan colorada Pero era la misma La misma luz Envuelta Envuelta en este paño blanco de neblina Y yo aquí Junto a la puerta Mirando el amanecer Y mirándote Cuando te ibas Cuando te ibas siguiendo El camino del cielo Yo te llamé Y te dije Regresa Susana Regresa Pedro Páramo seguía moviendo los labios Susurrando palabras A esa misma hora Abundio Martínez El arriero Entraba a la tienda de doña Inés ¿Y el arriero que me trajo a Comala? El mismo Entró a la tienda de doña Inés ¿Qué te traes por aquí tan de mañana? Deme un cuartito de alcohol, doñita Que estoy necesitado ¿Se te volvió a desmayar la refugio? Ya se me murió, madrecita Ya se me murió Ni vendiendo mis burros Conseguí que se me curara ¿Pero qué me dices? Cornazón que me olía muerto ¿Ya van llegando los invitados al velorio? Ninguno señora Por eso es que el alcohol Va a curarme la pena Lo quieres duro Sí, madrecita Para emborracharme más pronto Y démelo rápido Por favor, porque llevo precios Ay, te haré precio especial Por ser para ti, abundio Pero le dices una cosa La dijo un tibio Le dices que yo siempre la aprecié Y que ella cuando llega la gloria Que me tome en cuenta Sí, madrecita ¿Te lo probes? Dime tres botellitas más Me las llevaré para beber Junto a la disfrute Junto a tu coca Vete pues Las dos últimas Te las regalo Pero que no se te olvide Dale en encargo a tu mujer Y díselo antes De que se acabe del friado Abundio salió de la tienda Dando tras pies Sorbiendo un trago tras otro Echándose aire Con el cuello de la camisa Trató de irse derecho a su casa Pero torció el camino Y acabó Yendo a la media luna Damiana Anda a ver Que quiere ese hombre Que viene por el camino Abundio siguió avanzando Sentía que la tierra Le daba vueltas Hasta que llegó Frente a don Pedro Páramo Tenía un cuchillo en la mano Deme una caridad Para enterrar a mi mujer Yo solo vengo Por una ayudita Para enterrar a mi muerta Quiero una ayudita No No te doy nada Una ayudita nomás Señor don Pedro Páramo Si Mátame Mi refugio Mi cuca Mi mujer se me ha muerto Y eso que había vendido Mis burras No vendí una ayudita Por favor Abundio escuchaba Los ritos de Damiana Como si vinieran De muy lejos Él No podía ver el cuchillo Que tenía en su mano No entendía lo que decían Pensó en su mujer Y se abalanzó Sobre el anillo De lejos Aparecieron unos hombres Que bien pronto Estuvieron sobre Abundio Que aún tenía El cuchillo Lleno de sangre Levantaron a Damiana Del suelo Y la metieron a la casa No habían visto Las heridas de muerte Bajo la manta De Pedro Páramo Se había dejado matar Se dejó matar Se llevaron Abundio Para Comala Y en el camino Se hizo a un lado Y vomitó eternamente Una cosa amarilla Entonces Le comenzó a arder La cabeza Y sintió La lengua acabada Allá atrás Pedro Páramo Sentado en su silla Lleno de sangre Por debajo De su manta Miró a esos hombres Que se iban De hacia el pueblo Sintió que su mano Izquierda Quería levantarse Pero se le caía Muerta Sobre la rodilla Quiso levantarse Pero sus piernas Lo detuvieron Como si fueran De pie Esta es mi muerte Dentro de unas horas Vendrá Abundio En mis sueños Con sus manos Ensangrentadas de mí A pedirme la ayuda Que le negué Pero yo ya no tendré Manos para taparme Los ojos Y no verlo Tendré que oírlo Hasta que su voz Se apague con el día Susana Voy para allá Susana Allá voy Pedro Páramo Intentó levantarse Y caminar Después de unos cuantos Pasos Cayó Suplicando por dentro Pero sin decir Una sola palabra Y un golpe seco Y un golpe seco Contra la tierra Se fue desmoronando Como si fuera Un montón de piedras Y un golpe seco Es un golpe seco Y un golpe seco De notificante